Hace unas horas, Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr., preocupó a los seguidores de la familia al colocar un video del hijo del fallecido cantante Vicente Fernández en el hospital. Lo que se sabe hasta ahora es que Mariana lo está acompañando en la habitación del nosocomio para cuidarlo. Sin embargo, se desconocen los detalles por los que llegó al hospital. Sin embargo, se sabe que Vicente Jr. estaría estable pues en el video difundido por su prometida, se puede ver que saluda la cámara desde la cama del hospital. Igualmente se puede ver a Vicente Fernández Jr. con una curación en la nariz, aunque no se ha compartido nada más. En otras historias de Instagram, Mariana González compartió lo que el cantante tuvo que comer en el hospital. Mariana también agradeció y mostró las atenciones que han tenido con Vicente Jr. y compartió un arreglo de flores en donde se lee Recupérate pronto.